Bueno, ¿cómo están? Nos encontramos ahorita en el obelisco de Buenos Aires Este obelisco lleva bastante tiempo aquí Creo que está desde 1936, algo así Y pues uno de los puntos más importantes al llegar a Buenos Aires Pues venir para acá a visitar Está cerca de la avenida Corrientes con 9 de julio Y pues es tremendo monumento Es un buen sitio para anunciar Tiene una gran vista Y un buen lugar tranquilo para estar sentado un rato Y tomar fotos y todo eso Uno de los sitios turísticos muy buenos para estar Cuando llegas aquí a Buenos Aires Así que vamos a dar un paseo por aquí Y les voy mostrando todo Ahorita bueno, estaramos en la estación de primavera Y pues lo que vemos son árboles morados en todas partes No me sé el nombre del árbol pero sé que es el árbol nacional de aquí de Argentina Y bueno, estamos pasando aquí por la avenida Corrientes Nada que ver con Venezuela Aquí se puede caminar, se puede pasar tranquilo Sin ninguna preocupación Pero de verdad todo es brutal Aquí podemos ver uno de los montones de parques aquí en Argentina Usualmente ahorita aquí en el centro Tiene sitios muy bonitos, muy históricos Para andar Aquí podemos ver el Teatro Colón Ahora andamos por Florida Esto se supone que es la callecita donde todo el mundo cambia dólares Y me meto de esa mierda Cuando, claro, es mejor cambiarlo en un banco Pero por aquí en los centros comerciales que están ahí en esta calle La gente cambia dólares Y también se llega bastante el olor a marihuana De vez en cuando Así que Pero Con todo eso Tremendo sitio para caminar Si pueden notar a la distancia Hay un montón de gente Bueno, aquí no se puede notar Pero La gente se para en las esquinitas Diciendo Como ese que está de amarillo Ahí Cambio, cambio Diciendo cambio, cambio Bueno Y esos son los que cambian dólares Hay que estar muy pilas Cuando vayas a cambiar dólares con ellos No te vayan a chulear Siempre están aquí Esto Este grupo siempre está aquí promocionando El baile Y todo eso Tango, señores Tango Bueno Y aquí pues Este es La costanera Lo encontramos en Puerto Madero La verdad Entonces yo Bastante turístico Y más los fines de semana Yo Bueno Yo porque estoy viniendo Hoy martes Y Pues Estoy grabando a esta hora Pero Es un lugar bastante concurrido Y lleno de De gente De distintas partes del mundo Hermosa Este sitio Y Por lo menos Lo que yo sé Es que Todo venezolano Que llega De Venezuela Los primeros días Pisa esta parte de la ciudad Por lo menos Para conocerla Y saber todo de esto Entonces Bueno Pueden ver Bueno Y aquí pueden ver El puente de la mujer Este Se puede detallar El puerto La verdad no entiendo Dicen que Se supone que es la silueta De un hombre Y una mujer Ahí Pero Lo veo súper extraño Y nunca lo entendí Así que bueno Lo dejé así Vamos a ver un montón De edificios De grandes empresas Trabajando aquí Como quisiera trabajar En una de esas Grandes empresas Y Este Más atrás Anda La Empresa de Telecomunicaciones Buenísimo Se ve Aquí Creo que Esa que está Ya La última De ella De ella Ajá Y Pues Aquí también Podemos ver Un montón De Deja que Que se enfoque En la cámara Bueno Un montón De restaurantes Restaurantes Lujosos Porque Aquí En esta parte De la ciudad Los restaurantes Son burda De caro Pero De seguro Se debe sentir Genial Comer aquí Gastar un poco De plata Al menos Una vez En tu vida En comer En uno De estos Restaurantes Pero Pero bueno Es lo máximo Pasar por acá A esta hora De la noche Estoy cumpliendo Ya Tres meses Desde que llegué Y Pues Puede ser Que estoy feliz Aquí Me han pasado Cosas geniales Y Bueno Ya viene Navidad Ya viene Todo eso Porque Entonces Todavía El camino Sigue Para el próximo Año Entonces Bueno Quería hacer Un video Para saludarlos Y ver Como están Todos Antes De que termine El año Y aquí Vamos Presentando Un poco De lo que Es Argentina Porque Ya lo Conté Más o menos Cómo fue La cuestión Conmigo Al llegar Aquí Y cómo Es lo que Debería ser Más o menos Cada persona Llegan Pero Esto es Lo bonito De la ciudad Por lo menos Lo primero Hizo Porque Hay bastantes Lugares Que Que son Brutales Y se puede Hacer Bastantes Cosas Aquí No pierdo El tiempo No pierdo Hizo 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 Y se puede Hizo 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 Bueno, ya se termina nuestro recorrido, allá atrás está la Casa Rosada, ahí está viendo Macri. Bueno, ya se termina el vlog y les mando un gran abrazo y estamos en contacto, los quiero. Si recomiendo esta ciudad, pues la verdad es que sí, vénganse para acá, es hermosa para turistear y bueno, tiene grandes oportunidades para las personas para poder vivir. Es cara, es verdad, pero muy buena. Un saludo.